Saludos amigos y hermanos con la bendición del Todopoderoso comenzamos este espacio más cerca estoy en estos momentos vamos a pedir la bendición de Dios por medio de la oración pero antes queremos agradecerle por estar conectados en esta hora dedicar este espacio a fortalecer la fe y crecer la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo su palabra sigue siendo la palabra viva sigue siendo la espada del espíritu y hoy estudiaremos un tema fascinante un tema que ha despertado grandes controversias desde siglos atrás ha sido mal entendido mal comprendido ha sido mal explicado con frecuencia y debido a eso este tema en la cristiandad siempre ha mantenido sus divisiones estamos hablando del tema que hemos titulado la trinidad sobre ese tema estaremos abordando en las sagradas escrituras yendo desde el principio hasta el final mirando todo el contexto mirando cada experiencia cada declaración de la palabra como dice también el profeta un poquito aquí otro poquito allá y permitiendo que la biblia se explique a ella misma en este sentido así que ese será el tema que vamos a estudiar en el día de hoy antes de estudiar queremos pedir la bendición de Dios en oración e incluir a varias personas que han solicitado la oración intercesora para que Dios se manifieste con poder en su vida hoy estaremos orando por la familia Díaz Rosario para que Dios le continúe guiando puedan perseverar en los caminos del Señor y Dios pueda abrir puertas delante de ellos y sus planes y proyectos puedan viabilizarse también así que también estaremos orando hoy por Kiriko Davies también por Kevin Davies especialmente por la salud de ambos de igual manera estaremos orando en esta primera oración por Damaris Rodríguez y también estaremos dándole gracias al Señor por las personas que se han estado recuperando de salud como es el caso de Alejandro Peralta también oraremos por Luz Pérez de igual manera Senara Aracena estaremos orando también por Senara Aracena Arisleide Castillo Arisleida Castillo también estaremos orando por ella de igual manera Angelina Félix oraremos también por Aureliana Matos de igual manera por Gisela Solís Radaiza Priscila estaremos orando por Priscila Jiménez de manera especial y también por Luis Guerrero estos son los nombres que vamos a incluir en esta primera oración sigue enviando sus pedidos de oración y hemos de incluirle entonces para la oración del final recuerde que mucha oración mucho poder unámonos en este momento aclamar a Dios tanto por su bendición en el estudio de hoy como también por cada una de estas personas que hemos mencionado cada familia y cada situación oremos Padre bendito que estás en los cielos Santo 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 es tu nombre para siempre en esta hora Señor te rogamos encarecidamente que tu Santo Espíritu pueda asistir a cada persona que ha demandado oración intercesora pueda asistirle en cada situación bajo cada circunstancia pueda fortalecer su fe pueda asistirle pueda proveerle de acuerdo a su necesidad también te ruego Señor te ruego que acepte nuestro agradecimiento nuestra gratitud nuestra alabanza por las personas que se han recuperado de la situación de salud que padecían también quiero Señor pedirte por el estudio de este día de esta tarde al estudiar esta temática que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a toda verdad en el nombre de Jesús Amén Amén así entonces damos paso al estudio para esta hora el tema la Trinidad que enseña la Biblia realmente sobre la divinidad sobre la Deidad sobre cualquiera de los términos que se utilizan en la Biblia para describir lo que es Dios que es Dios en esencia en naturaleza que es lo que Dios ha decidido revelar de sí mismo porque lo que conocemos de Dios no es lo que quisiéramos conocer sino lo que Dios ha revelado de sí mismo y nos ha dado a conocer puesto que la palabra de Dios se expresa en Deuteronomio 29 29 que las cosas secretas pertenecen a Dios pertenecen a Dios pero las reveladas para nosotros y también para nuestros hijos para que temamos a Jehová para siempre vayamos al inicio Génesis capítulo 1 en el momento de la creación es la introducción de Dios en la historia de la humanidad Dios creando al ser humano y allí podemos entonces comenzar a vislumbrar a Dios en lo que Él ha decidido revelar para nosotros veamos lo que dice Génesis 1 desde el versículo 1 dice en el principio creó Dios y la expresión que aparece allí como Dios es Elohim la primera palabra para referirse a Dios que aparece en el lenguaje que se escribió el lenguaje original en hebreo es Elohim describe una condición plural sería si lo pudiéramos traducir literalmente al castellano sería como los poderosos pero no hay una palabra que sea exactamente pero si está describiendo la integración la pluralidad dice en el principio creó pero el verbo está en singular y el sustantivo el nombre aparece en plural interesante en el principio creó Dios los cielos y la tierra en la expresión allí que aparece en hebreo dice Bereshit Barak Elohim ese Elohim en plural está hablando acerca de Dios en su condición plural integradora pero lo mismo dice Bereshit Barak Elohim et HaSamayin o sea cuando está hablando de los cielos también tiene la misma terminación HaSamayin o sea la terminación de Elohim y HaSamayin o sea de Dios y de cielos ambas terminan con el mismo sonido con la misma terminación valga la redundancia y es interesante entonces ver que cuando habla de cielos nosotros podemos ver también la presencia de tres cielos los cielos atmosféricos el espacio sideral que es el segundo cielo el tachonado de estrellas al que se refiere el salmista cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y el tercer cielo que es mencionado por el apóstol Pablo en segunda de Corintios 12 donde él dice que fue arrebatado a ese lugar el tercer cielo que él le llama el paraíso también así que esta expresión equivalente también a la que estamos mirando aquí para Elohim la terminación está destacando no solo pluralidad sino la presencia de probablemente tres elementos pero eso tenemos que descubrirlo en la Biblia no podemos partir a la ligera por solo un texto tenemos que ver todo el conjunto de la enseñanza bíblica en ese sentido y en esa dirección el mismo capítulo 1 del Génesis pero en el versículo 26 dice entonces dijo Dios y otra vez la palabra Dios es plural pero el verbo está en singular dijo o sea quiere enfatizar quiere enfatizar que es un Dios pero quiere destacar que hay varios integrantes en la divinidad por eso entonces dijo Dios y el verbo que sigue también está en plural hagamos así que Dios está no solo integrado por más de una persona sino que él mismo se está expresando en plural hagamos al hombre conforme a nuestra imagen plural a nuestra semejanza también plural interesante todo esto está en el versículo 26 de Génesis 1 cuando vamos a Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 encontramos que cuando el ser humano cae en pecado ante la caída el Señor entonces habla en un concilio integrador solo de la divinidad mire lo que expresa Génesis 3.22 y dijo Jehová Dios he aquí el hombre como uno de nosotros Dios hablando consigo mismo con los integrantes en la divinidad dice el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal interesante Génesis capítulo 11 mire de qué manera progresiva va avanzando Génesis capítulo 11 cuando los hombres se reunieron en la llanura de Sinar para construir la ciudad la torre y hacerse un nombre las tres expresiones están allí dice hagámonos una ciudad hagámonos una torre y hagámonos un nombre cuando el Señor ve este atentado contra el plan de Dios que era que se esparcieran por la tierra y ahora quieren quedarse centralizados en un gran centro urbano con un solo sistema de adoración un solo sistema político entonces Dios interviene y dice en el versículo 7 de Génesis 11 Génesis 11.7 dijo Jehová ahora pues descendamos oiga lo que dice Dios descendamos pluralidad descendamos y confundamos allí sus lenguas y entonces como una demostración de que la divinidad estaba interviniendo para detener los planes que el ser humano tenía atentando contra Dios todas estas palabras plural todas estas expresiones de pluralidad tienen una forma de unidad en Génesis capítulo 1 volviendo al capítulo 1 de Génesis en el versículo 5 dice que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día esa unidad de más de un elemento en este caso tarde y mañana luz y tinieblas esa unidad de más de un elemento se destaca con una palabra cuando dice un día John Ejad la palabra para uno es Ejad de unidad y usted verá como esto se repite porque en Génesis 2.24 dice el Señor por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una carne basar Ejad otra vez el término Ejad que es el que define la unidad lo que quiero destacar con la palabra en hebreo Ejad es que es el uno de unidad en castellano tenemos solo una palabra para uno el uno de unidad el uno de cantidad y el cardinal también cuando se está contando uno, dos, tres pero no así en muchos idiomas incluyendo en el lenguaje hebreo que hay una palabra para cada uno y para unidad es Ejad por eso cuando vamos a Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice allí una expresión que es muy sagrada para el pueblo judío para el pueblo hebreo la Shema como ellos le llaman el Oye dice Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es ese uno que aparece allí también es Ejad pero tres veces menciona el nombre de Dios en el versículo note que aunque está destacando la unidad no la cantidad la unidad divina menciona tres veces el nombre Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es tres veces interesante en esa expresión que está allí en Deuteronomio perdón capítulo 6 en el versículo 4 Deuteronomio 6 4 y luego vemos como los integrantes de la divinidad todos actuaron en la creación porque el Señor habla en plural hagamos descendamos ahora es como uno de nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza quienes eran que estaban participando allí activamente en la creación quienes fueron que crearon que en la divinidad se destaca allí mire en primer lugar ya sabemos que la presencia del Padre estaba allí pero mire quien más estaba allí en la obra de creación estaba el Hijo estaba Cristo Juan 1 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho allí estaba el Hijo presente y quien más estaba presente porque dice Génesis 1 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas acaso el Espíritu Santo también obró en la creación también fue un agente creador fue uno de los creadores veamos que dice la palabra esto aparece en la Biblia específicamente en Job 33 versículo 4 Job 33 4 dice el Espíritu de Dios me ha creado el Espíritu creador me infundió vida el hálito del Altísimo del Todopoderoso note como de manera paralela aquí está hablando no sólo de que el Espíritu de Dios fue creador sino que también le está llamando Todopoderoso en el paralelismo de este texto en Job 33 versículo 4 así que tres personas divinas coeternas todopoderosas actuaron en la creación y por eso se destaca el hecho de la pluralidad siempre notamos que el verbo aparece en singular aunque la actuación la realicen entonces en plural el destaque en la presencia de la pluralidad porque quiere destacar que no son tres dioses es un solo Dios pero está hablando de tres personas es algo que como vamos a ver no necesariamente tiene que caber en los límites de la mente humana que es finita pero si la Biblia lo dice nosotros lo creemos claramente en primera Corintios capítulo 10 versículo 1 al 4 habla acerca de la presencia también de los demás miembros de la divinidad de la Deidad o la Trinidad que está destacando la presencia de tres personas en un solo Dios a eso se refiere la palabra algunas personas a veces argumentan bueno pero que esta palabra no aparece en la Biblia tampoco aparece la palabra encarnación no aparece la palabra milenio y muchas otras palabras que destacan a veces creencias como la teocracia juicio investigador muchísimos términos que están presentes las enseñanzas pero no la palabra con la que se define o con la que se trata de explicar esa creencia primera Corintios 10 del 1 al 4 habla cerca de como estaba presente en la conducción del pueblo en el desierto el hijo por ejemplo dice nuestros padres bebieron de la misma roca espiritual dice Pablo porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo quien condujo al pueblo en el desierto quien liberó al pueblo de Egipto fue precisamente Cristo como se le conoce se le destaca mayormente en el antiguo testamento como el ángel del pacto o el ángel de Jehová algunos profetas del antiguo testamento hacen algunas referencias interesantes con relación al hijo en Isaías 9 6 destacando el momento profético que vendría Cristo a humanarse aquí a la tierra dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz note como al hijo se le está llamando no solo Dios fuerte sino padre eterno lo que nos hace entender que en esencia padre hijo y espíritu santo como también seguiremos viendo en las demás evidencias bíblicas cualquiera de ellos pues el nombre sencillamente lo que destaque la función en un determinado momento pero no hay diferencia entre ellos a no ser que son personas distintas pero forman parte de un solo Dios interesante que es la descripción que presenta la Biblia también en Malaquías encontramos algunas cosas interesantes claro cuando hablamos de tres personas no estamos hablando de tres personas físicas no no son tres personas físicas físico es el ser humano cuando hablamos de Dios estamos hablando de personas espirituales y dice en primera de Corintios capítulo 15 que uno es el cuerpo de los animales de los seres humanos pero otro es el cuerpo de los espíritus y Dios es espíritu dice la palabra así que no estamos hablando de cosa material o física que nosotros podamos palpar por eso Dios es espíritu su esencia es espíritu padre, hijo y espíritu santo y de los tres por ejemplo el hijo se encarnó y como se encarnó entonces sí tiene lo que es físico un cuerpo tangible un cuerpo humano pero Dios en esencia es espíritu pero el único de los tres que se encarnó que se hizo podremos decir así físico verdad humano es el hijo interesante en Malaquías se hace una profecía en Malaquías 3.1 acerca de como Juan el Bautista venía a preparar el camino mire para quien es aquí yo envío dice Malaquías 3.1 envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto note como estaba refiriéndose a Cristo en esta profecía como el ángel del pacto el ángel de Jehová por eso cuando Isaías 9.6 profetiza acerca del niño que iba a nacer que le llama Dios fuerte padre eterno príncipe de paz también dice que se le llamaría admirable recuerde tanto cuando se le apareció el ángel de Jehová a Josué como cuando se le apareció también a Gedeón cuando le pregunta por su nombre como en alguna de estas ocasiones él le dice ¿por qué me preguntas por mi nombre? si mi nombre es admirable de esa manera Jehová se describe en el antiguo testamento también así que el ángel del pacto el ángel de Jehová el admirable el padre eterno Jehová nombre que lo usa tanto el padre lo usa el hijo y lo usa también el espíritu santo como veremos note ahora lo que aparece es en Isaías capítulo 48 Isaías capítulo 48 versículo 16 aquí está hablando Jehová el creador y dice antes de mí no fue formado Dios después tampoco lo fue y mire pero mire lo que le sigue diciendo para que no quede duda de quién está hablando de Jehová dice versículo 16 de Isaías 48 acercaos a mí y oíd esto desde el principio no hablé en secreto desde que esto se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el señor oye está hablando Jehová y dice ahora me envió Jehová el señor y su espíritu aquí está la presencia de los tres en una cita del antiguo testamento muy interesante Isaías 48 versículo 16 Jehová que claramente es Cristo en ese momento ese Jehová que está hablando acerca de que creó los cielos y la tierra ya Juan 1 1 nos dijo que él fue que creó todo este Jehová está hablando hijo desde el principio todo lo es revelado y ahí entonces dice y ahora me envió Jehová el señor claramente hablando del padre porque dice Jehová el señor y su espíritu aquí está la presencia de los tres en un solo pasaje que interesante así la palabra va destacando esta gran verdad algunos conceptos que debemos tener claro antes de seguir avanzando y ustedes notarán que comenzamos desde el mismo principio y destacamos algunos términos con algunas palabras porque estamos partiendo de esa base para verla todavía lo más claro lo más menudo que usted no tiene que recurrir a tal idioma o tal cosa lo más claro pero partimos primero de esa base para que no quede duda de que esto no es solo mirando un concepto superficial sino que estamos dando un fundamento teológico a lo que estamos dando pero es aplicable de manera práctica y sencilla como veremos hasta aquí es bueno que usted sepa lo siguiente la trinidad es un dios compuesto por tres personas la trinidad la deidad la divinidad hay gente que no quiere usar el término trinidad para que no le digan que el término no está en la biblia ya he dicho hay otros términos otras doctrinas que el nombre no está pero la enseñanza si está usted no debe sentir para nada temor de dar la expresión para nada así que son sinónimos trinidad deidad divinidad solo que la palabra trinidad desde el principio da el concepto de tres de un dios triuno como podríamos decir y ya hemos visto como otras expresiones interesantes pues aparecen claramente destacadas en la biblia y vamos a ver algunos detalles interesantes ya cuando avancemos respondiendo quizá algunas de las inquietudes que están expresando allí hay un dios hay un dios eso lo expresa la biblia un dios no más de un dios no son tres dioses es un dios ahora usted va a ver por qué si es un solo dios pero compuesto por tres personas por qué a los tres se le puede llamar dios y no son tres dioses ese detalle lo vamos a ver en un ratito la trinidad está compuesta o la divinidad o deidad por tres personas cada miembro de la deidad de la trinidad padre hijo y espíritu santo es eterno es omnipotente omnisapiente ahora dentro de la divinidad dentro de la trinidad hay subordinación o sea así como cristo se despojó a sí mismo en un determinado momento y vino a hacerse siervo dentro de la divinidad esto se interpone uno decide estar por debajo del otro y pero no significa que en ese momento deja de ser divino deja de ser una persona eterna simplemente dentro de la funcionalidad recuerde que la ley del cielo es que el que se humilla ese será ensalzado en la divinidad en la divinidad el que bajó a lo más profundo de los tres fue el hijo y por eso al hijo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre nota porque se humilló hasta lo sumo ahora es ensalzado hasta lo sumo por eso no somos salvos en el nombre del padre ni en el nombre del espíritu santo sino en el nombre de Jesús ahora él tiene un nombre que es sobre todo nombre porque así funciona la ley del cielo el que se humilla será ensalzado es algo de lo que los humanos tenemos que aprender mucho en esa subordinación encontramos por ejemplo que el espíritu santo se subordina al padre y al hijo el hijo se subordina al padre y como el espíritu santo en su obra que realiza en la iglesia se subordina tanto al hijo como al padre mire que queda en cuidado y protección de la iglesia hasta que Cristo venga pero en esa subordinación que es la que dura más tiempo Cristo destacó el carácter y la importancia de esa persona divina cuando dijo que el que hable a un hasta contra el hijo el que blasfeme hasta contra el hijo le será perdonado pero el que blasfeme contra el espíritu santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero mire como en la divinidad uno al otro se ensaltan se destacan uno se subordina al otro y glorifica al otro realmente es la función de la divinidad allí no hay problema entre los miembros en la realización de la tarea cada uno funciona realiza su parte en lo que tiene que ver con el plan de redención y vemos algunos detalles sumamente interesantes con relación a la obra que realizan tanto el padre el hijo como el espíritu santo también quiero aclarar antes de seguir avanzando ninguna atención ninguna de las ilustraciones populares que tratan de explicar la trinidad o la divinidad ninguna realmente son completamente exactas usted ha oído personas que a veces dicen bueno es como el huevo que está la cáscara está la clara y está la yema pero son formas imperfectas porque aún allí se destacaría bueno pero la parte importante es esta llega el momento que aquella se desecha pero no hay un elemento así que el ser humano pueda comparar que sea exactamente o sea no podemos comparar la divinidad algo que es infinito eterno con algo limitado que nosotros conocemos aquí en el mundo pero si vamos a encontrar como lo vamos a ver en breve que la divinidad la trinidad dejó huellas en la creación donde podemos ver esas huellas de la trinidad el padre el hijo y el espíritu santo no son partes de dios cada uno de ellos es dios pero no un dios diferente ni sumado y estas son de las cosas del dios infinito que no pueden ser descritas completamente por una ilustración humana muchos de los que no creen en la doctrina de la divinidad de la trinidad que no creen en la personalidad y divinidad del padre hijo y espíritu santo no lo aceptan porque no pueden entenderlo pero no aceptamos o creemos solamente en las cosas que nosotros podemos comprender tratar de entrar todo lo que significa la divinidad en nuestra mente es como querer echar todo el agua de los océanos en un pequeño recipiente en un vaso o en una lata no cabe y eso todavía es en el mundo limitado que estamos haciendo la comparación imagínese imagínese lo que se trata entonces de la divinidad alguien nos pregunta que con relación a el nombre de dios en libros por ejemplo como este eso lo vamos a ver en otros temas donde hablamos acerca de las huellas de dios en la creación no cabe ahora aquí en este estudio un dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración solamente finita esta doctrina ha sido atacada a lo largo de la historia muchas veces y que dice la biblia por ejemplo en romanos capítulo 11 versículos 33 y 34 romanos 11 33 y 34 dice oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de dios cuan insondables son tus juicios e inescrutable tus caminos porque quien entendió la mente de dios o quien fue su consejero de esta forma el apóstol pablo está destacando lo incomprensible que es para la mente humana entender totalmente a dios pero si podemos aceptar lo que está revelado en primera de pedro capítulo 1 versículo 2 estas son citas también que debe no memorizar solamente y no escribir anotar primera de pedro 1 2 dice el apóstol según el previo conocimiento de dios padre por la obra santificadora del espíritu para obedecer a jesucristo hay una intencionalidad en los apóstoles en los escritores del nuevo testamento de que nosotros tengamos presente siempre a las tres personas de la divinidad intencional cuando introducen una de sus cartas cuando despiden una de las cartas siempre lo hacen con una salutación o una despedida que incluye a los tres miembros de la deidad los tres miembros de la tridad note como dice aquí en la introducción de esta carta de pedro según el premio el previo conocimiento de dios padre por la obra santificadora del espíritu santo para obedecer a jesucristo nota de esa manera se introduce en lucas capítulo 3 versículos 21 y 22 en ocasión del bautismo de cristo encontramos aquí la presencia de los tres miembros de la divinidad en una forma interesante se manifiestan de forma distinta a los tres y dice y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado jesús también fue bautizado y mientras él oraba el cielo se abrió y el espíritu santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma note como el espíritu santo asumió una forma para hacerse visible ese espíritu como su nombre lo indica pero adoptó una forma para hacerse visible como en la antigüedad cuando jehová en forma de una zarza ardiente de un fuego se le apareció a moisés adoptando una forma para hacerse visible ahora el espíritu santo adoptó la forma de una paloma y vino una voz del cielo ahora el padre la manifestación del padre sería a través de la voz diciendo este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento aquí donde se inauguraba la misión de Cristo como redentor su ministerio terrenal aparecen certificando esta obra los tres miembros de la deidad de la divinidad o la trinidad en Gálatas capítulo 4 versículo 4 al 6 note Gálatas 4 4 al 6 dice lo siguiente antes de pasar a Gálatas 4 4 al 6 noten que el padre estaba en el cielo el hijo estaba en la tierra y el espíritu descendió del cielo a él o sea se nota que no es la misma persona porque también hay quienes creen que sí está bien creen en la divinidad del espíritu santo del hijo y del padre pero creen que es el mismo no es el mismo no son tres trajes diferentes que se ponen en diferentes lugares o momentos son tres personas distintas pero coeternas omnisapiente omnipotente que forman lo que conocemos como Dios Gálatas 4 4 al 6 mire lo que dice también el apóstol Pablo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley a fin de redimir a los que estaban bajo la maldición Dios enviando el espíritu de su hijo a nuestros corazones clama ahora Abba Padre aquí no solo menciona al padre al hijo y al espíritu santo sino que dice que el espíritu santo ahora clama Abba Padre que significa en arameo papito padre una expresión que Cristo la dijo también sé que la mayoría recuerda allí en Marcos cuando Jesús dijo Abba Padre todas las cosas te son posibles pero sea hecha tu voluntad esta expresión que usó Cristo ahora la usa el espíritu santo indistintamente así que la personalidad de uno y del otro está indicando que no tiene ninguna superioridad sobre el otro o cualidades que uno tiene que no tenga el otro en Hechos capítulo 5 versículos 31 y 32 mire lo que dice Hechos 5 31 y 32 dice refiriéndose a Cristo a este Dios refiriéndose al Padre exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar perdón de los pecados y arrepentimiento a Israel y nosotros dice el 32 somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo quien era testigo también el Espíritu Santo el cual Dios le ha dado a los que le obedecen mire a quien Dios le ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen y el Espíritu Santo se presenta como testigos de la obra del Padre y del Hijo también sumamente interesante le digo que hay una intencionalidad en los escritores del Nuevo Testamento en los apóstoles en mantener presente a las tres personas de la divinidad las tres personas de la Deidad sumamente interesante busque ahora lo que dice Segunda Corintios en el capítulo 13 la segunda carta a los Corintios capítulo 13 mire lo que dice aquí en esta cita interesante Segunda Corintios 13 en el versículo 14 aquí no es saludando inicialmente la carta y no despidiendo como mencionaba anteriormente despidiendo Segunda Corintios 13 14 dice Pablo la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros una intencionalidad de destacar a las tres personas divinas los tres poderes actuante dentro del plan de salvación dentro de nuestra redención destacar la divinidad la trinidad una y otra vez los apóstoles así lo hacen en el Nuevo Testamento vemos que hay una intención marcada para que los que leen esa carta los que reciben ese mensaje capten el mensaje que se quiere dar y esto no solo está en esos pasajes le voy a mencionar otra cita solo para que usted tome nota y pueda tenerla allí como base de esta importantísima doctrina antes de continuar Mateo 3 16 y 17 marcos 1 10 al 11 lucas 3 21 y 22 hechos 10 38 lucas 10 21 juan 3 34 primera de pedro 1 2 segunda corintios 1 21 y 22 gálatas 4 versículos 4 y 6 efesios 1 del 3 al 14 efesios 2 18 segunda tesalonicenses segunda tesalonicenses 2 13 y 14 tito 3 4 al 6 tito 3 4 al 6 juan 20 versículos 21 y 22 todas estas citas que estoy dando en este momento presentan de esa manera los apóstoles una y otra vez la divinidad completa la trinidad nombre por nombre el padre al hijo y al espíritu santo hechos capítulo 1 versículos 7 y 8 hechos capítulo 7 versículos 55 y estas cuatro últimas citas hechos capítulo 5 versículos 31 y 32 hechos capítulo 2 versículos 38 y 39 efesios capítulo 2 versículo 22 y finalmente primera corintios capítulo 12 versículos 4 al 6 todos esos pasajes destacan la presencia de esas tres divinas personas que componen a dios ahora vayamos a lo que fue la revelación una de las revelaciones más grandes de dios en el antiguo testamento es una revelación que dios le dio al profeta isaías isaías capítulo 6 donde él escuchó incluso la adoración celestial mire lo que dice isaías capítulo 6 versículo 6 dice el profeta isaías que en el año que murió el rey usías se le apareció jehová tuvo una visión de jehová sentado en su trono en el año en que murió el rey usías y dice en el versículo 2 que por encima del señor había serafines volando y el uno daba voces al otro diciendo santo, santo, santo porque solo tres veces interesante que en medio de la adoración celestial tanto en isaías 6 como también en apocalipsis 4 y 5 cuando los ángeles cuando los querubines los serafines los 24 ancianos los cuatro seres vivientes adoran al que vive dicen santo, santo, santo porque tres veces santo interesante en el versículo 5 dice entonces dije cuando vi a Dios en su gloria hay de mi porque soy muerto siendo un hombre de labios inmundo y habitando en medio de un pueblo que también tiene labios inmundo han visto mis ojos a jehová de los ejércitos al rey de reyes y señor de señores pero después hay una voz que dijo una voz y la voz era del señor dice la voz del señor que decía oiga lo que va a decir el señor a quien enviaré y quien irá por nosotros está mirando ahora entiende porque santo, santo, santo padre, hijo y espíritu santo Dios dice a quien enviaré singular pero y quien irá por nosotros plural es una constante y es la evidencia que está desparramada por toda la escritura cuando alguien va a negar la presencia del padre, del hijo y del espíritu santo como personas divinas coeternas tiene que buscar argumentos bien sólidos tiene que buscar no un texto que alguien diga como no lo entiendo significará tal cosa no es eso tiene que buscar evidencias reales que pueda sustentar para negar esta doctrina de la trinidad de los miembros de la divinidad porque un día cuando tengamos que dar cuenta delante de Dios no es en que a mí me parecía es que como yo no lo entendía es lo que dice la Biblia es lo que debemos nosotros aceptar la evidencia bíblica así que el Señor preguntó a quien enviaré y quien irá por nosotros pero en medio de esta adoración que se presenta aquí vamos a ver algunos detalles interesantes también en breve Juan capítulo 12 porque ahí entonces el profeta dijo que Jehová le expresó que nadie iba a creer a su anuncio nadie iba a creer a lo que se estaba anunciando por eso el Señor dice por eso Jehová dice que va a endurecer el corazón de ellos para que viendo no vean y oyendo no oigan va a engrosar sus oídos dice Isaías capítulo 6 hablando Jehová noten quien habló Jehová ahora ese mismo pasaje Jesús lo cita en el evangelio de Juan capítulo 12 y mire quien dice que era Juan capítulo 12 versículo 37 dice pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumpliera la palabra que dijo Isaías que ya sabemos que fue en Isaías 6 cuando dijo señor quien ha creído a nuestro anuncio a quien se ha revelado el brazo del Señor por esto no podían creer porque también dijo Isaías dijo Isaías para que no vean con los ojos ni entiendan del corazón ni de los oídos y yo lo sane Isaías dijo esto dice el versículo 41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria está hablando de Cristo y habló acerca de él así que el Jehová que se le manifestó a Isaías en el capítulo 6 según dice Juan 12 del 37 al 41 fue nada más y nada menos que el hijo fue Cristo Jesús el que se le apareció allí pero no llegue a conclusiones tan rápido vamos a ver ahora lo que dice Hechos capítulo 28 versículo 24 cuando el apóstol Pablo se está despidiendo allí Hechos 28 24 mire lo que dice cuando él predicaba dice y algunos asentían a lo que él decía pero otros no creían otra vez incredulidad como en el tiempo de Isaías como en el tiempo de Jesús y versículo 25 dice y como no estuvieran de acuerdo entre sí al retirarse Pablo les dijo esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías quien fue que habló el Espíritu Santo por medio de Isaías pero mire cuando cuando dijo ve a este pueblo y diles de oído iréis y no entenderéis viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos no oyen y con los ojos no ven quien fue que habló en Isaías 6 fue Jehová en Juan 12 fue Cristo y ahora aquí en Hechos 28 24 dijo que fue el Espíritu Santo el que le estaba hablando a Isaías en ese momento notan como el nombre indistintamente que usa uno lo puede usar el otro sin que eso sea razón de problema porque la esencia es la misma la esencia de cada uno de los tres son coeternos los tres y por eso la palabra de Dios destaca de esta manera ahora si no son tres dioses pero son tres personas que forman un solo Dios porque a los tres se le llama Dios Dios el Padre se le llama el Hijo Dios como vemos allí en Juan 1 1 también lo vemos en primera de Juan capítulo 5 versículo 20 también lo vemos en Romanos capítulo 9 versículo 5 al Espíritu Santo también así lo vemos en Hechos capítulo 5 del 3 al 5 y lo vemos también en 2 Corintios capítulo 3 18 al 20 porque a los tres se le llama Dios y no son tres dioses bueno es similar a cuando en una familia la familia por ejemplo Fernández le llaman al señor le llaman señor Fernández a la señora señora Fernández al hijo en la escuela desde que saben su apellido también lo llaman como Fernández no significa que son tres familias Fernández pero a cada uno se le puede llamar por el apellido o el nombre de la familia de la misma forma aunque es un solo Dios a los tres miembros de la divinidad como comparten los mismos atributos y son coeternos a los tres se le puede llamar Dios sin que eso signifique que sean tres dioses sumamente importante que captemos eso ahora habíamos dicho de que en la creación en el universo hay huellas de la trinidad huellas de la divinidad de que son tres miembros que componen a Dios ¿cuáles son esas huellas? bueno el universo en su totalidad hasta lo que se le ha revelado al hombre el universo está compuesto por tres elementos que son materia tiempo y espacio materia tiempo y espacio tres elementos pero cada uno de esos elementos a su vez está compuesto de tres dimensiones por ejemplo la materia se puede presentar en tres estados que son sólido líquido y gaseoso el tiempo tiene tres dimensiones que son pasado presente y futuro y el espacio tiene tres dimensiones que son largo alto y ancho note que interesante sigue siendo un solo espacio pero compuesto por tres dimensiones sigue siendo un solo tiempo compuesto por tres dimensiones una sola materia que se puede presentar en tres formas interesante ahora un consejo divino que encontramos en el libro ministerio de curación página 336 y estas dos citas que voy a dar ahora contribuyen a la salud mental y a la salvación de las personas hay personas que por apartarse de lo que es la esencia de Dios el concepto claro de quien es Dios y las tres personas divinas que lo forman han terminado algunos desquiciados y otros han terminado perdiéndose sin posibilidad de ser recuperados para la verdad miren lo primero esta cita ministerio de curación página 336 ya hemos visto toda la evidencia bíblica solo nos falta una más y miren lo que dice esta cita la revelación que de sí mismo dejó Dios en su palabra es para nuestro estudio y podemos comprenderla lo que Dios ha dejado podemos estudiar y entenderlo pero miren lo que también dice pero más allá de esa revelación que Dios ha dado no debemos penetrar más allá de lo que Dios ha revelado no debemos intentar penetrar y dice entonces la cita el hombre más inteligente no cualquiera el hombre más inteligente podrá devanarse los sesos en conjeturas respecto a la naturaleza de Dios pero todo ese esfuerzo será estéril no hay mente humana capaz de comprender plenamente a Dios nadie debe permitir centrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios aquí el silencio es elocuencia el omnisciente trasciende toda discusión interesante también esta cita aparece en el evangelismo libro evangelismo página 446 dice hay tres personas vivientes en el trío celestial en el nombre de estos tres grandes poderes el padre el hijo y el espíritu santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe tal y como lo expresa Mateo en la gran comisión también nos dice en el libro alza tus ojos página 146 la siguiente declaración inspirada la eterna deidad el padre el hijo y el espíritu santo está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano interesante y otra cita similar está bien pero miren lo que dice esta cita que es la que indica por qué es peligroso peligroso que alguien niegue la divinidad de los miembros de la trinidad mire observe escuche ahora detrás de todo lo que son los movimientos antitrinitarios detrás de todo eso lo que se quiere es atentar contra una de las personas de la divinidad que es Cristo porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos se comienza a veces atacando al espíritu santo despojándolo de su personalidad que no es una persona despojándolo de su divinidad que tampoco es divino despojándolo de eso y luego vienen a la persona de Cristo que es el objetivo principal privarlo de la divinidad decir que es un ser creado que si que es un ser grande pero que fue el primero que Dios creó pero que es un ser creado por qué y por qué quien llega a creer que Cristo no es divino por qué está solo un paso de cometer el pecado imperdonable escuche lo que dice esta cita del conflicto de los siglos página 515 oiga lo que dice otro error peligroso es la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que él no existió con anterioridad esta teoría encuentra sentación entre muchos que dicen que creen en la Biblia a pesar de todo lo que hemos visto y sin embargo contradice todas las declaraciones positivas de nuestro Salvador con respecto a su relación con el Padre a su divino carácter y a su pre-existencia esa teoría que niega la divinidad de Cristo no puede ser sostenida sino violentando el sentido de la Sagrada Escritura como hemos visto del modo más incalificable porque quitar la divinidad de Cristo no solo rebaja nuestro concepto de la obra de redención o sea como rebaja el concepto de la obra de redención no es lo mismo que Dios decidiera encarnarse hacerse hombre y sufrir de él y pagar él por el ser humano para salvarlo a que Dios le dijera a una criatura a un ángel por grande que fuera ve muere por esa gente así no hay ese grado de sacrificio y amor divino mandar a otro a que muera pero cuando se trata de parte de que fue la divinidad en Cristo estaba toda la plenitud de la deidad o sea no era parte de la divinidad era toda la plenitud en cada uno de los miembros de la divinidad está toda la plenitud de la divinidad en cada uno de los miembros y entonces dice no solo rebaja nuestro concepto de la obra de redención sino que también socava la fe en la Biblia si porque usted tiene que negar todos los textos todas las declaraciones toda la evidencia que hemos visto y entonces dice al par que esto hace más peligrosa dicha teoría la hace también más difícil de combatir si los hombres rechazan el testimonio que dan las escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo inútil es querer argumentar con ellos al respecto escuche lo que está diciendo esta cita el usted ponerse a discutir con una persona que ya negó la divinidad de Cristo teniendo toda la evidencia que ha tenido no pierda su tiempo oiga lo que está diciendo la inspiración si alguien negó la divinidad de Cristo después de tener toda esa evidencia bíblica inútil es querer argumentar con ellos al respecto porque ningún argumento por convincente que fuese podrá ser mella en ellos por eso he dicho que quien transite en ese camino negando la divinidad de Cristo entrando en el terreno de movimiento antitrinitario está solo un paso de cometer el pecado inferdonable esta cita del libro conflicto de los siglos ojalá usted pueda memorizarla alguna vez o pueda anotarla conflicto de los siglos página 505 que destacada esta declaración que peligroso pues caminar en esa senda negando todo lo que dice la Biblia en forma tan clara por eso dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo grande es el misterio de la piedad Dios ha sido manifestado en carne ha sido recibido en gloria ha sido predicado a los gentiles grande es el misterio pero la Biblia lo presenta y como lo presenta tenemos también que aceptarlo una cita adicional que quisiera mencionar en Génesis encontramos también una revelación interesante de Dios que es en Génesis capítulo 18 Génesis capítulo 18 del 1 al 3 dice que estando Abraham sentado en el calor del día en el encinar de Manre allí estaba se le apareció Jehová quien se le apareció Jehová y cuando él alzó sus ojos para verlo vio que venían tres barrones o sea la destacada presencia de Dios como Dios decide revelársele como Dios decide revelársele y como se le presenta a través de tres personas un detalle interesante luego vamos a ver cuál es la función de cada uno quién es cada uno de ellos pero lo interesante es que al presentársele decidió revelársele en la presencia de tres personas no cuatro no dos no cinco sino tres interesante esa descripción que aparece allí y en ese pasaje también se hace claro el hecho que cuando Dios se presenta en la escritura no oculta su naturaleza en lo que tiene que ver con el ser humano Dios ha decidido revelar todo lo que hemos dicho acerca de él y lo que él ha revelado eso debemos creer eso debemos aceptar no tratar de penetrar más allá la mente finita humana nunca podrá comprender plenamente a Dios será parte de las materias que estudiaremos en la escuela del más allá cuando estemos disfrutando las glorias del mundo venidero pero Dios se ha presentado en la palabra y se ha descrito de manera interesante para que el que lo quiera conocer lo conozca y comience a entrar en la dimensión donde Dios revela su poder donde Dios revela el plan de redención de manera interesante así que hemos visto todas las evidencias que presentan las escrituras por lo menos a grosso modo y esto nos hace entender que la doctrina de la trinidad es una doctrina bíblica es tan bíblica como cualquiera otra de las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios que encontramos en la sagrada escritura un elemento importante que vemos en toda esta descripción es como se destaca la personalidad y también la divinidad del padre del hijo y del espíritu santo pronto no habrá discusión de ese tema pronto tendremos la revelación de nuestro Dios cuando Cristo regrese en gloria y nos lleve con él a morar por toda la eternidad que Dios pueda bendecirte mi amigo y hermano que bendición que hemos estudiado este tema cómo se va el tiempo cuando estamos tratando una temática tan interesante como esta esperamos en el Señor que la verdad haya alumbrado tus sentidos haya alumbrado tu mente haya confirmado en tu corazón esta verdad bíblica y tenga las herramientas en manos para defender esta verdad a capa y espada en el nombre del Señor tus inquietudes que puedan surgirte a lo largo del estudio síguelas enviando que daremos respuesta como siempre la programación especial de los domingos que es de preguntas y respuestas la verdad bíblica tiene su propia luz y se defiende por sí sola así que para mañana continuaremos en el estudio de la palabra continuaremos estudiando otro tema importantísimo para mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le invitamos a seguir siendo canales de bendición para otros invitar a otras personas que se unan también al estudio de la palabra y cada día reciban pasto fresco y puedan fortalecerse como el rebaño del Señor hoy en la parte final de nuestra programación también estaremos orando por algunas personas que han solicitado la oración intercesora por casos especiales y específicos estaremos orando por Wilfredo Trinidad también oraremos por Arturo Pérez y él pide la oración de manera especial por su matrimonio para que el Señor lo fortalezca lo integre totalmente también estaremos orando por Rosaura Ureña Rosaura Ureña Minaya de igual manera oraremos por Reinaldo Pérez y para que el Señor de manera especial pues le guíe en el trabajo que realiza y especialmente por una visita espiritual también estaremos orando por Eddie Grullón quien se encuentra muy quebrantado de salud y el Señor tiene el poder de manifestar su gracia su misericordia de acuerdo a su voluntad puede dar un toque sanador así que oraremos también por Eddie Grullón de igual manera por Eduviges Rondón también estaremos orando por sus tres hijos son parte de la familia también oraremos por Jerilín Capellán y ella pide la oración por Evelyn Jerilín pide la oración por Evelyn también oraremos por Fermina Novoa de manera especial por su salud oraremos también por Lucía Rosario y está dando gracias Lucía por una oración que ha sido contestada en forma maravillosa y extraordinaria por nuestro Dios todopoderoso también estaremos orando por Luisa por Luisa estaremos orando y también por sus hijos también oraremos por Milagros Araujo y su hija Arlene su hija Arlene que actualmente se encuentra padeciendo de dengue para que el Señor pueda revertir esta condición esta patología y pueda estabilizarse pueda tener salud así que vamos a orar por esos nombres por esos casos por esas familias oremos al Señor en esta hora Padre bendito que estás en los cielos glorificado sea tu nombre para siempre gracias porque tu nombre es santo 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 gracias porque has decidido revelar tantas cosas a los seres humanos acerca de tu naturaleza acerca de tu divinidad acerca de la plenitud de cada una de las personas divinas ayuda a un Señor a ser reverente cuando estudiamos un tema como este porque estamos pisando terrenos sagrados te damos gracias por la comprensión de tu verdad te pido Señor que fortalezcas la fe en esta verdad bíblica de cada uno de los amigos y hermanos que se han unido a este estudio y a cada persona a quien le pueda llegar este estudio que pueda establecerlo y afianzarlo en la verdad que pueda creer en la evidencia bíblica que si hay algún texto que no entiende por alguna razón que ese sencillo texto confuso no vaya a desparatar todas las evidencias bíblicas que están desparramadas en las escrituras de principio a fin que cada uno pueda confiar en lo que dice la palabra no porque lo entienda plenamente sino porque la Biblia lo dice y nosotros aceptamos la palabra como la norma de fe fortalece la fe de cada uno de los amigos y hermanos que se han conectado cuida de sus familias acompáñale en todo momento y permite que sean reservados para tu reino eterno permite que mañana nueva vez nos encontremos para estudiar tu palabra en el nombre de Jesús amén amén que Dios te bendiga y será hasta mañana y será hasta mañana